¡Hola! Soy Keruberi y te doy la bienvenida al episodio número 59 de Keruberi y su familia cúbica. Y aquí amanecí con toda mi familia. A ver, todos aquí están buena onda, ¿verdad? ¡Chócalas! A ver, a ver, ¿qué cambio esto? Porque si no... ¡Uy, no, 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 no! ¡Interactuar, chócalas! ¡Uy, que le disparo, ¿verdad? A ver, aquí hay alguien mosqueado o enojado. Tú. Ah, no, está bien interactuar. ¡Chócalas! Dice un... ¡No, lo siento! ¿Ah, no le gusta? Pues entonces interactuar, chiste. Dice, lo que acabas de decir... ¡Ay, son bien groseros, mis! ¡Fuera de aquí! ¿Mis qué? ¿Es mi hijo o es mi nuero? Mi yerno, ¿cómo se dice? Casado con Juliana. Sí, tenía que ser. Tú sí eres mi hijo, ¿verdad? ¡Nieto! ¡Ay, interactuar! Está agitado y divertido. Un chiste, ¿qué te parece? Eso fue realmente malo, interactuar. ¡Chócalas! Hola, ¿qué pasa? Interactuar, jugar. Yo solo quiero jugar con Caitlyn. ¡Uy! Está bien, está bien. ¿Quién me falta? Mi amor, tú. Interactuar, besar. Cuando se vayan todos, Mac, vamos a tener hijos. Dice, qué bien de ti. Sí, interactuar, chócalas. ¿Todavía es divertido? Oh, sí, Aled. Me hace falta una hija, mujer. Y como dos hombres más. ¿Por qué ya no me hablas? No, sí te hablo. Interactuar. Una historia. ¿Sabes? Eso me recuerda a Destiny. ¿Quién es Destiny? Interactuar. ¡Chócalas! Ahora no, por favor. Él es Álvaro, mi hijo, hijo mío. ¡Chócalas! Esto es divertido. Sí, un chiste. Dice, ja, 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 ya entendí. Sí, interactuar. Jugar, dice. Nunca me dejas ganar. Sígueme, Álvaro, sígueme, por favor. Ven, 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 que vamos a hacer un baño. Vamos a construir un baño. Pero también, 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 quiero que salgas un poco. Mira, que camines, que estiras las piernitas. ¿Qué vi por ahí? Una sombra extraña. Estira las piernitas, mi Álvaro. ¿Qué me dijo? A ver. Dice... ¿Papi vendrá con nosotros? Pero si quieres, lo traigo. Total, que también se veré el papi. A ver. Sí, para que se relaje también mi esposísimo, Mac. Y en la noche, pues, 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 esté disponible a todo lo que le pida. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Mac? Se enteró del plan y huyó. ¡Ah, no! Se enteró del plan y vino corriendo. ¡Míralo! ¡Oh, qué belleza! Sígueme, Mac. Sígueme. Ay, 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 no veo nada. Estoy, estoy, estoy mal. Sígueme, Mac. Dice, ¿has tenido un buen día? Volvamos a dejar este basurero, ¿cierto? Perdón, vamos a dejar este basurero, ¿cierto? ¿Cuál basura de qué estás hablando? Es una mansión-residencia tipo Peña Nieto. ¿De qué estás hablando? ¡Uy! No, Mac. No, Mac. Por ahí no. Por ahí no nos conviene. Hay un creeper. Bien, pues nada, yo solo quería sacarlos para que estiraran las piernitas. Espero que no les moleste, ¿verdad? Vamos a ver a nuestra cabra. Vamos a ver a Cajeta. Vamos a ver cómo está. Y ahí está nuestro escorpión Alegría. Está feliz, ¿verdad? Estás alegre después de que mataste al gatito espacial. Bueno, no sé si lo mató él o si, como me dicen en los comentarios, que se fue porque no lo domestiqué. No lo hice mío de mi propiedad. Es una locura. Es una locura. Lo sé, lo sé, lo sé. Ahorita preparamos nuestro baño. Creamos nuestro baño. Nada más déjenme echarle un vistazo. Mira, ellos ya se metió Mac. Y Álvaro. ¿Cómo están ahí los animales, Álvaro? ¿Todo bien? ¿Te gusta? Sí, bien, bien. Ay, ¿qué hice? No. No, 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 no. A ver, vamos a ver si podemos... No lo sé, ¿qué podemos hacer? No sé qué puedo hacer con mis chicos. Todo es aburrido por aquí, se los prometo. Todo es aburrido. Por eso le llama basurero Mac a este lugar, ¿no? Ya, los voy a dejar ahí abajo. Ya me siguieron ahí un rato. Y ya, ya pueden irse a sus actividades normales. Como sea, ya estiraron las piernitas. Sus piernitas cúbicas. Que permoa. Ahí están chismeando los soldados nada más, ¿verdad? Vengan aquí. Aquí ya me pueden dejar de seguir. Uy, uy, no. Tú, dejar de seguir. Dice, pero este lugar me da miedo dejar de seguir. Estaré aquí cuando vuelvas. Uno le da miedo a la casa y el otro... Ay, pues qué locura. Vamos a hacer nuestro baño ya. Mira, chocan, chocan los pechos. ¡Oh, oh, arruf, arruf! ¡Oh, machos por siempre! ¡Arruf, arruf! ¡Ah, sí, machos por siempre! ¡Arruf! ¡Choquen los pechos! Ya no. Quería que siguieran chocándolos para tomarles la foto de la poportada. Ay, perdón, es que me trabo. ¿Basura? ¿Tenemos basura que tirar? Nada de esto es basura para mí, ¿o sí? No. Tal vez las semillas porque ya tengo muchas semillas. Pues nada más eso. Bueno, ahí está. ¡Allí, allí! Vamos, pues, a... ¡Ah, ah, ah! Craftear nuestro baño. Vamos a usar esto. Usos... No, queremos un baño. Creo que no es por aquí, ¿verdad? No. Ah, es que tenemos esto escrito. A ver, quizás por eso. Vamos a buscar aquí. Aquí, aquí, aquí. Los muebles. Esos deben estar... ¡Ajá! Bloque de cuarzo. ¿Y yo qué traje? Cuarzo, ¿verdad? Ajá, ajá. ¡Ajá! Vamos a hacer muchos bloques de cuarzo. Para esto también bloques. Eh... Uy, una alarma de incendios. Eh... Esto es el... Para los medicamentos, ¿no? ¡Oh! Una bañera. Sí, necesitamos hacer muchos. ¡Mi regadera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Vamos a craftear entonces todo esto lo más rápido que podamos. ¡Brum! ¡Brum! Y luego... ¡Uy, uy, uy! Esto ya no funcionó como yo esperaba. Tan, 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 tan... ¡Tan! Tan, 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 tan... ¡Tan! Tan, 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 tan... ¡Tan! Y ya me sobraron tres. ¡Oh, mi lagrimita de gas! ¿Qué puedo hacer contigo? ¡Usos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gosta mulet! ¿Y este para qué me sirve? ¿Alguien sabe? ¡Oh! Aquí me dice, ¿no? ¿Para qué sirve o qué? Ah, no. Eso es como se hace. Bien. Vamos entonces aquí con... Empezamos con el excusado. Tenemos botón. El botón se hace con una piedra. Y no tenemos piedra aquí, pero... Pero aquí sí, ¿no? No, 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 no. ¿Dónde tenemos? A ver. Rebobina, rebobina. Aquí. ¿No hay piedra? No. Uy, pues qué mal. Vamos a tener que... Quemar algo de piedra mientras tanto. En chances. Ay, mi familia. ¡Ay, qué monos! ¡Ay, qué monos! F5, F5. Y vamos a tomar ahora una foto para la portata. Si es que me dejan... Ahí está una foto. Y me voy a poner así, sí. Y otra así. ¡Ya! Suficiente. Suficiente, he dicho. Bum, 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 bum. Vamos a ver si ya está una piedrita. Necesitamos... Tenemos dos. Está bien. Tenemos fuego. Siente fuego en el interior de cantar. No, verdad, ese fuego no. A ver, ¿usos? Oh, sí. Me encanta. Me encanta esta armadura, se los juro. Está súper divis. Súper, hiper, mega divis. Ajá. Esencia de fuego. Estos amuletos locos, ¿pa' qué me sirven? Bendíganmelo, por favor. Bendíganmelo, por favor. Bien. Bien. Vamos a craftear entonces nuestro baño. Pero para eso necesitamos construir una piedrita. Que diga un botón. Ahí está. Nos vamos al excusado. Shift question. Y tenemos un toilet. O un toilet. O un inodoro. Oh, sí. Ay, déjenme comer algo. Se empieza a hacer de noche. Se empieza a hacer de noche. Ah, no. Solo se veía oscurillo. Bien, a ver. Dale, pues. Tenemos excusado. Oh, sí. Oh, sí. Necesitamos língote de hierro. ¿Tenemos hierro aquí? No. Aquí. No. Seguramente está aquí. Sí, tenemos hierro. Vamos, pues. Tenemos muy poco hierro, ¿eh? Algo hay que hacer. Algo hay que hacer ahí. Uy, necesito dos botones. Más piedra, por favor. Bien. Tenemos más piedra. Uy, uy, uy. Que me atoro aquí. No. Aquí. Mi piedra. Dame dos botones más. Uno. Dos. Ah, qué bien que sí se estoquean. Aquí está. Shift question. Y tenemos un lavamanos. ¿Por qué dice vacín? Para mí el vacín es como la taza, ¿no? Ya no tengo espacio para más cosas. ¿Qué es esto? Polvo de piedra brillante. Oh, chica, chí. Para nuestras lámparas. Ahí está. Ya tenemos lámparas. Y tú fuera de aquí. Vamos guardando algunas cosas. Pero, pero, ¿dónde? A ver. Aquí, madera. No. Piedra, piedra, piedra. ¿Dónde estaba la piedra? Piedra la tengo aquí. Ah, mira. Ahí también tenemos más piedra. Ah. Vaya locura. Yo que me puse ahí a quemar como loca. Vamos a dejar esto. Y más. 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 ¿No se puede? Bloque de cuarzo. Esos. No sé. Dejan. Aquí, tierra o algo así. No. Mira, estos son del infierno. O qué sé yo. Estos los vamos a poner. ¿Dónde sería bueno? Aquí. No. Esto es de lana, ¿no? Entonces, no. Entonces, no. Entonces, tampoco. Vamos a ir aquí al cofre misterioso. ¿Qué pasó, mi alegría? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Alegre y feliz? Vamos a ponerlo aquí. Hay que ordenar todo esto. Pues, vamos a ponerlo mientras tanto aquí. Mira, ya tenemos ahí unas cosillas interesantonas. Esto debería de ir abajo, creo yo. Esto también debería de ir abajo. En fin, ya tengo espacio. Ya tengo algo de espacio. Vamos, vamos, vamos. Soy un desastre. Soy un desastre. Soy un desastre con mi inventario loco. No, primero este. Ay, chiquechi. ¿Qué pasó? Shift, cuestión. Y luego, ¿qué me hace falta para esto? Bloque de cuarcio. Ah, esto es otra onda. Oh, oh, oh. Entonces, dos. Dos. Ah, no, mentira. ¿Qué estoy haciendo? Aquí. Hacemos cuatro de estos. A ver qué tal. Ahora sí me alcanza. Uno, dos, tres. Espera, este es diferente. Ah, este es normal. Ay, ay, ay. Este. Bloque de cuarzo para pilares. Pues es el mismo. Bloque de cuarzo. Rúnica. A ver si me sale. No. Bloque de cuarzo para pilares. Ah, no. Entonces es así. No. ¿Qué es esto? ¿Cómo obtengo este bloque? Bloque de cuarzo. Rúnica. Escalón de cuarzo. Güepuchis. ¿Y cómo se hace con tres? No. ¡Ay! Cayeron meteoritos. Cayó un meteorito. Oh, no. ¿Se ve algo en el cielo? Uy, un zombie. Uy, un creeper. Vete a dormir, vete a dormir, vete a dormir, vete a dormir. No, no salgan. Conchale con ustedes. Ahí está. ¿Qué me estorban? Los van a matar, los van a matar. Tengo que irme a dormir inmediatamente. Los van a matar. Es que estoy ahí haciendo mi super baño toda concentrada. Uy, se escuchan, se escuchan, se escuchan. No me va a dejar dormir. Sí me deja dormir, sí me deja dormir. Vaya locura. ¿Y dónde cayó el meteorito? X. ¿Dónde hay fuego? No veo fuego. Pero no fue cerca, ¿eh? Eso se los aseguro. Eso se los aseguro. Todos asustados aquí. Yo los defiendo, familia. ¿Ya murieron todos? Ahí están quemándose, quemándose, quemándose. Van a matar a mis soldados. Uy, no, pues ya. Murieron solos. No, ni mis soldados salieron, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes. Ahí echando novio nada más. Ay, bien. ¿En qué estábamos entonces? En hacer mis escalones estos de cuarzo, ¿cierto? Y luego con mis escalones de cuarzo me pongo a hacer mis cosas estas, ¿cierto? Ahí está. Y luego entonces ya debería de funcionar esto porque si no me muero. ¡Que no! A ver. Tú, necesito... No entiendo, se los juro. No entiendo. Bloque de cuarzo rúnica. Según se puede hacer con cualquiera de estos, ¿no? Según yo... A ver. Ok. ¿Y el botón? Ah, es lo que no tengo. Es lo que no tengo, pero nadie me dice nada. Tengo muchos, ¿ahora sí? ¿Ahora sí que sí? Ay, ahora sí. Solo era por el botón. Por el botón. Bien, esto. Cristal. Necesito cristal. ¿Y tenemos cristal de todo esto? A ver. ¿Dónde tengo la arena? Aquí. Tenemos cristal. Perfecto. A ver, pues. Entonces, esta chiva. Esto aquí. Esto aquí ya. Y tenemos... Oh, sí. Nuestra bañera. ¿Qué nos falta? Esta chiva de acá. Necesito tres de hierro. Y piedra. ¿Y tengo hierro? Tengo tres de hierro exactamente. A ver. ¿Qué podemos poner aquí? No, aquí no. Aquí. ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner? Nada. Aquí. Nada. Aquí. Nada. Chispas. Necesito ordenarlo todo. Ya van a ver que sí. Mientras tanto, la piedra la dejo aquí. La piedra la dejo acá. Y yo creo que ya con eso hice algo despacio. Esta verdura que me está aquí estorbando. ¡Uy, uy, uy! Me está aquí estorbando. La vamos a poner por acá. En alguno de estos gabinetes. Ahí. Ahí estás. Bien. Esto va al refrigerador. Perfecto. Estos de cuero van... ¿Dónde está la lana, no? ¿Dónde? Aquí. Ahí están. Más cuero. Y ya. Vamos despejando un poco más esto. Ahora sí podemos hacer esta chiva. No, porque me hace falta la piedra. Me la gasté toda. ¿Tenemos más aquí? Sí. Perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo. A ver, entonces. Aquí. Shift. Cuestión. Listo. Listo. Creo que tenemos todo lo necesario para el baño, ¿no? Bueno, este es el bote de basura. Nos falta una alarma de incendios. Doorbell. Oh, sí. Si me hago una de estas chivas. Bloque de sonido. Sí. Voy a... Bueno, pero... Denme chance. Denme chance. Vamos paso a paso, poco a poco, porque ya me enredo más. Esta chiva de contrafuego. Lo mismo. Necesito este bloque de sonido. Y se hace con madera y redstone. Bien. Pues mientras tanto vamos a colocar nuestro baño. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué pues? A ver. Esta es la zona donde yo quiero que vaya el baño, ¿no? Entonces, supongo que esto será algo así. Tampoco queremos algo enorme. Esto. Esto. Ajá. Ajá. Bien. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ajá. 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 Como Mordecai y Rigby, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Ajá. Qué rápido. Con este pico está todo súper picudo. Ah, pues me pasé. No importa. No importa. Y yo creo que uno más. No sé. Sí, vamos a hacer uno más de este lado. A ver si no termino viendo mi cocina. Ajá. Ajá. Yo digo. Tenemos la piedra esta brillosa. Déjenme poner mientras tanto esto, si no ahí me spawnea algo loco. A ver. Vamos a ver la piedra brillosa que pusimos por acá, según yo. Sí, me lo llevo. Sí, me lo llevo. Que sirva de algo. Nuestra excursión al Nether. También necesito una puerta. A ver, entonces, para que este no se vea así tan gacho mientras tanto. Las paredes también hay que cambiarlas, hay que ponerlas coquetonas. Más bueno, un show. A ver, tenemos aquí... ¿Cuál sería el centro? Uno, dos, tres, este. Y podría una aquí. Y otra acá. Ahí está. Ah, no. Están aquí. Aquí. Ahí una. Ahí la otra. Y esto lo quitamos. Ah, muy bien, muy bien. Esto va a estar aquí. ¡Ay, qué bonito! Bien. Esto. Esto. No sé si esto va junto con esto. A ver, déjenme ver. A ver, a ver. Vamos a ponerte aquí y a ver qué tal. A ver, aquí. Aquí. ¡Oh, qué hermosura de... ¡Oh, qué belleza! A ver, entonces a ti te ponemos aquí. Y supongo que este podría ir aquí. ¡Oh, sí! Me puedo meter. ¡Oh! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Me fascina, me fascina! ¡Me fascina! Bien, vamos a poner aquí el lavamanos. ¡Ah! ¡Que me muero, que me muero! ¡Salté de aquí, mujer! ¡O vas a tener un infarto! ¡Qué belleza! Una puerta de rápido, por favor. ¿Dónde está la... ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo has estado? Hola, 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 hola a todos. Estoy aquí bien emocionada haciendo mi baño. Eh, ya no tengo madera. Mochila. En la mochila, tal vez. A ver. Chequemos. No, tú no ves la mochila. Tablones de arcilla, sí, sí, sí. ¡Oh, sí, sí, sí! Vamos a hacernos una puerta. ¡Ay, qué emocionada estoy! Se los juro, tenemos un baño chulo de bonito. ¡Hombre, que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué monada! Vamos a entrar. ¡Oh! Imagínense ya con las paredes así súper bonitas y el piso diferente. ¡Ay, no, no! Esto va a estar... ¿No hay una alfombra? ¿No tendrán alfombras o tapetes? ¿Ahora que tenemos esto? Sí hay alfombra del propio juego del Minecraft Normal X. Mira, es este, creo. ¿Dónde, dónde, dónde? Vi uno chaparrito así delgadito que parecía... ¿Estos son? ¡Alfombra! ¡Ay! ¿Cómo te haces? Con dos de lana y nos da tres. Perfecto, vamos por nuestra lana. Si tenemos en azul, mejor, porque combinaría ideal con el baño, ¿eh? Ya se los di. Aquí no está la lana. ¡Uy, uy, uy! ¿Y qué me da el tiempo otra vez? ¡No! ¿Por qué a mí? Bien, pues nada, voy a hacer rápido la lana. Si es que puedo... La lana, oíte. La alfombra va a ser roja. Sí, porque es el color que tenemos ahora. O podemos ponerla verde. Verde. Vamos a probar con la verde, a ver qué tal se ve. Y ponemos dos aquí. Nos da tres, seis, nueve, con doce. A ver qué tal nos queda. Ojalá se pudieran hacer círculos de alfombra. Eso estaría genial. A ver, vamos de rápido. Pero, ay, vamos a tener un poco de orden y a devolver esto a su lugar. Ahí está. Sí, señor. Ay, 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 choca con todo. Parezco pirínola. Ahí está. A ver, vamos a poner esto aquí. Vamos a poner este aquí. ¡Oh, oh, oh! Aquí dos. Ajá. Y dos más acá. Perfecto. Eh, aquí, aquí uno. Y lo comparten. Parece un kindergarten, ¿no? No está así tan... ¡Wow! ¡Wow! Sí, me gusta. Ay, ay, ay. Me gusta. Y el demás piso de cuarzo, ¿no? ¿De qué otro material? ¿El cuarzo negro dónde se obtiene? Pues nada, yo voy a dejar este episodio hasta aquí. ¿Me puedo meter? ¡Oh! Los quiero mucho, muchachos. Date, cuídense, por favor. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Foto. Foto. Foto.